Según las autoridades, diariamente los delincuentes buscan crear nuevas modalidades de estafa para robarle su dinero. Incluso pueden llegar al límite de suplantar la identidad de amigos o familiares para pedirles plata a sus contactos en su nombre. Este fue el caso de Diana Lucía Blandón, una mujer de 56 años, amable y bondadosa con las personas, que por querer ayudar supuestamente a una prima que la contactó por Facebook, terminó perdiendo su dinero y además la tranquilidad. Entonces ella me dijo, prima, tengo una encomienda para llevarle unos regalos a mi familia para reconciliarme con ellos. Te la puedo enviar a tu casa, que es una sorpresa. Como era mi prima, yo le dije, sí, claro, por supuesto, tráigame, que yo le recibo la encomienda. Y me dijo, no, prima, yo te estoy comunicando para que me des tus datos para poderlos mandar a la, pues, como a la oficina donde ella iba a mandar la encomienda. Pasaron solo unos días y la supuesta transportadora que traía la encomienda se comunicó con ella para decirle que se veían ciertas irregularidades en el envío. En cuanto a peso y elementos que no estaban permitidos, por lo que le exigían siete millones de pesos para guardar la caja. Entonces yo empecé a hablar por el WhatsApp con la supuesta prima. Entonces le dije, prima, usted sabe que yo soy una mujer que yo no trabajo, yo no tengo todo ese dinero, él le está pidiendo siete millones de pesos que para poder, tráeme la caja, que porque si no la caja, la encomienda se pierde. Entonces ella empezó toda triste, prima, no me vaya a dejar morir, prima, esos son los ahorros de toda mi vida, prima, mire a ver qué hago, yo le voy a consignar 500 dólares, 500 dólares para que usted saque la plata de ahí. Una vez se comunica con la supuesta prima, ésta la convence de prestarle el dinero para no perder su envío. Además, le promete que le enviaría 500 dólares mientras ella logra reunir la plata. Horas después, le envía los soportes de la consignación. Entonces el señor de la zona aduanera me mandó la cuenta de ahorros para yo consignarle la plata. Entonces ellos me enviaron la cuenta para yo pagar. Y yo cogí con mi niña, era hasta pico y cédula, yo no podía ir, porque ese día no era mi pico y cédula, le tocaba a mi niña y yo, mami, venga, vamos, qué pesar de la prima, venga, vamos, y nos fuimos. Mientras tanto, los que se hacían pasar por la zona aduanera la presionaban para que consignara otros 7 millones de pesos si no quería que la denunciaran. Cuando este sujeto empieza otra vez a decirme que habían encontrado otra irregularidad en la encomienda. Le digo, ay, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y me mandaron por un escane la supuesta encomienda, que era una caja grandísima y tenía como unas placas moradas en la caja. Entonces él empezó a decirme, mire, señora Diana, estas manchas moradas indican de que dentro de la caja hay un dinero y es mucho dinero y no se reportó. Entonces le dijo, ay, ¿cómo así? Me dijo, sí, por ese dinero usted tiene que pagar otros 5 millones de pesos. Como podemos denotar, acá se ven unas inconsistencias. Vea, yo paso esto por la máquina y se ven unas manchas tanto acá, acá y también acá, vea. Eso no es normal. Ahí debe haber algo adentro, toca ingresar, destapar y poder mirar. Si usted no paga esto, a usted va a ir la Policía Nacional y la van a, usted va a estar, la van a acusar por enriquecimiento ilícito y, ay, no recuerdo la otra, la otra cosa. Haciéndole caso a su buen corazón, decidió a pesar de sentir temor y vergüenza consignar un dinero que uno de sus familiares le había dejado guardado. Poco después, su hijo le pide que le muestre el contacto de la persona con la que se ha comunicado. Este investiga y le da la mala noticia de que esta cuenta no existía y que había sido víctima de una estafa. Actué de buena fe por ayudarle supuestamente a una prima que traía una encomienda y que del fondo de mi corazón yo no quería que ella perdiera esa encomienda. Porque yo me puse como en los zapatos de ella y yo, ay, no, qué tristeza, una mujer que consiguió sus cosas consagrido porque ella me dijo a mí, van electrodomésticos, van celulares, van portátiles. Y yo, no, qué tristeza, eso pues tan costoso y que ella pierda una encomienda con tanto, pues, de valor, de tanto valor, por yo no hacerle ese favor, sino que ese dinero está ahí guardado para un ahorro, que a mí mañana me lo envían y yo lo puedo recuperar. De este hecho solo queda un triste desenlace. Sus familiares no le hablan porque consideran que ella abusó de su confianza. Además, quedó con una deuda que le quita diariamente el sueño. Lo que a mí me da tristeza y me duele en lo más profundo de mi ser es que se haya roto ese lazo de familia por dinero.